Jóvenes presentarán un espectáculo de música y danza con lo mejor de la música ecuatoriana en la trompeta del maestro Edgar Palacios y el acompañamiento de la orquesta Sinamune. Sinamune Canta al Ecuador es un concierto que se realizará en beneficio de las niñas, niños y adolescentes con cáncer de la Fundación FANAC. La cita es este sábado a las 5 de la tarde en la Casa de la Música. El compositor y percusionista brasileño Ney Rosauro junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y bajo la dirección del maestro Álvaro Manzano serán los encargados de cautivar nuestros sentidos en el concierto de temporada que se realizará hoy. La cita es de esta noche a las 20 horas en la Casa de la Música. Conmigo es una obra de danza performance que con apoyo de sonido, música y video en escena muestra procesos condensados, ideas que se juntan dentro de una puesta en escena que transita en relación a los cambios epistemológicos de la vida contemporánea. La cita es de este sábado a las 7 y media de la noche en el Teatro Capitol. Territorio es el primer largometraje de Alexandra Cuesta y se estrenó a nivel mundial en la selección oficial del Festival Fit Marseille en Francia. Me interesaba la fotografía y era estar atrás de la cámara, como buscar las imágenes. Territorio se proyectará en sus últimas tres funciones hoy 20 de septiembre a las 8 de la noche, el lunes 23 de septiembre a las 7 y media de la noche y el miércoles 25 de septiembre a las 8 y 15 de la noche en el Cine 8 y medio. Angie Torres, 24 horas.